Tras la derrota por 4-1 ante defensores de Villa Ramallo, Marzug reconoció que Crucero sufre en las transiciones defensivas. Queremos un equipo más sólido, que no le dé tanto espacio a los rivales, dijo el Depor. Arranca la semana larga antes del choque ante Unión de Sunchales. Nuevamente los errores fueron el principal motivo de una nueva derrota para Crucero del Norte, esta vez por 4-1 frente a defensores de Villa Ramallo, el domingo en el marco de la sexta fecha del torneo federal. Ah, creo que defensores se encontró con el resultado muy fácil, con muy poca elaboración, con pelotazos de mitad de cancha hacia adelante. Nosotros no lo pudimos controlar y eso nos costó el partido, expresó al Deportivo el entrenador misionero Carlos Marzug tras la dura derrota sufrida en territorio bonaerense. Aunque sin decirlo de manera directa, el técnico del representante misionero en el certamen fue crítico con sus defensores. Creo que lo que más duele es el resultado final. Porque en el partido no pasaba nada. De un lateral ellos convirtieron el primer gol por una desatención nuestra. Todas cosas corregibles. Después salimos a buscar el empate, tratamos de ponernos en partido otra vez. Apenas comenzó el segundo tiempo, tuvimos un remate en el travesaño. Después el partido se fue haciendo cada vez más cuesta arriba. Siempre tratamos de descontar, pero no lo pudimos conseguir. Creo que el resultado final fue un tanto abultado por cómo se dio el trámite, sintetizó el polaquito. Tal como venía arrastrando de fechas anteriores, Crucero sufrió los mismos problemas a los que, por el momento, parece no encontrarle solución. Por un lado, tal como admitió Mark Zug, está la faceta defensiva. Y por el otro, la falta de contundencia ante el arco rival. Es cierto que la propuesta ofensiva del colectivero es clara, aunque sus transiciones y relevos defensivos parecen ser el talón de Aquiles del Team de Santa Inés. De todas maneras, la apuesta de Mark Zug por sus jugadores sigue en alza, más allá de reconocer que el buen arranque de torneo que tuvieron pudo haber hecho que sobrevaloraran sus posibilidades. Nos ilusionamos con el inicio del torneo. Queremos un equipo más sólido, que no le dé tanto espacio a los rivales, pero el domingo ante defensores y la semana anterior ante gimnasia y tiro sufrimos en las transiciones defensivas, reconoció Mark Zug, quien subrayó que es en esos puntos en los que debemos trabajar y hacer hincapié. El lado positivo es que Mark Zug y los players tendrán tiempo para trabajar de cara al próximo partido. El duelo ante unión de Sunchales, previsto para el fin de venidero en Garupa, finalmente se jugará recién el miércoles 26 de mayo, en razón del brote de coronavirus registrado en el Bicho Verde.